Hola y bienvenidos al Picalibro. Hoy les quiero hablar sobre la definición y las habilidades e incluso algunas virtudes necesarias al pensamiento crítico. Todo el mundo habla del pensamiento crítico. Se considera el pensamiento crítico es una de las habilidades más importantes del siglo XXI. Y esto se debe a que el siglo XXI se basa en una sobreproducción de información. Así que saber separar la información buena y la información mala y aplicarla, que sería la final, lo que es el pensamiento crítico, es extremadamente relevante. Para poder desarrollar lo que es el pensamiento crítico en este video, te voy a tratar de identificarlo y además sumarle algunas virtudes que serían importantes que trataras de generar o producir o tener en cuenta la mayor cantidad de tiempo posible para que el pensamiento crítico vaya mejorando, porque es un proceso. Ahora, para entender esto, lo primero que hay que hacer es explicar el pensamiento. ¿Qué es el pensamiento? El pensamiento es un sistema, es decir, es un conjunto de pasos que incluye un procesamiento. A ver, es un conjunto de pasos que inicia con la materia prima. La materia prima del pensamiento son tres. Datos, información y o sensaciones. Entonces, una vez que entra esto, esta información dentro del sistema, por cierto, para hacer aquí una diferencia para que después no haya duda, datos es cualquier cosa. Por ejemplo, si digo 1492, eso es un dato, no tiene ningún tipo de significado, relevancia, etc. Sin embargo, este dato, cuando le doy un significado, mira, 1492 es el año del descubrimiento de América, opción 1, opción 2, 1492 es la cantidad de personas que me van a escribir en los comentarios que América no fue descubierta porque ya existía, 3, 1492 es la cantidad de libros que tengo aquí en mi biblioteca. Por ejemplo, estos son tres ejemplos. Entonces ya no es un dato, es una información y esta información va a pasar a ser recopilada. Porque todo dato tiene que ser de alguna u otra manera clasificado, analizado y segmentado. Por eso es que lo de las listas y todo esto es algo que llama mucho la atención porque nuestro pensamiento funciona con la clasificación y no es una clasificación per se, sino que es una clasificación para crear nodos de conexión entre ese dato, esa información y las sensaciones o las experiencias pasadas. Y ya les voy a explicar por qué. Entonces el paso 1 es que exista una materia prima, un conocimiento, perdón, una información, un dato o una sensación. Una vez que accede esa información, dato u sensación al cerebro, el cerebro me crea una clasificación de la misma para hacer en qué ubicarla y con quién crear vínculos. Ejemplo, te voy a decir inefable y te digo es una palabra y te explico para qué sirve. Entonces tú agarras esa palabra nueva que es una información nueva, la clasificas como palabra bonita o palabra interesante para usar hoy y entonces va a la creación de un nodo, entra a una red de contactos, de información dentro del cerebro. Así que esta generación de conexiones, nodos o redes dentro del cerebro con relación a esta información que acaba de ingresar, tiene un fin o un propósito. Y ese fin o propósito es dar un resultado. El resultado es el pensamiento. El pensamiento se manifiesta en la emisión de juicios, es decir, bueno o malo, feo o bonito, aplicable o no aplicable, lógico o no lógico, etc. Juicios es a lo final lo que hace el pensamiento con esto, es el resultado. Pero también puede ser una opinión, puede ser una conducta, por ejemplo sonreír o dar la razón. Así es, muy bien, etc, etc, etc. Por supuesto crear argumentos. Eso es generalmente el resultado final del procesamiento llamado pensamiento. Pero esto lo hacemos todos los días. Entonces, ¿qué tiene de especial? Bueno, que cuando se le coloca el adjetivo crítico a la palabra pensamiento, requiere ciertas condiciones adicionales. En etimología hay una versión que dice que la palabra crítico viene una palabra indio-europea con la base script. Script es la traducción exacta de cribar. Es decir, ese proceso en el que se separa la paja del trigo. Ustedes saben que se corta, cuando se corta el trigo, todo parece paja. Hay maleza buena y maleza mala. Entonces se llega a una especie de malla metálica y se le da vueltas, vueltas, vueltas. Más o menos como uno ve que hacían los buscadores de oro en California, que agarraban tierra y empezaban a cribar. Bueno, eso solamente te va a dejar que se vaya la paja y quede efectivamente pues las piedritas de datos, informaciones o en su defecto sensaciones relevantes. Así que creo que no hay ninguna mejor definición práctica del pensamiento crítico como ese pensamiento que me permite cribar y separar la información buena, útil o confiable de la que no lo es. En 1990, en la Universidad de California, hubo una especie de pues evento, trabajo de grupo de muchísimos investigadores especializados en pensamiento crítico y educación. Y creo que crearon el documento más citado por prácticamente cualquier persona que hable de pensamiento crítico en el mundo. Y es el informe llamado pensamiento crítico y una visión a través de la experiencia educativa y para la instrucción, porque fue diseñado para eso. Y ellos definen, me parece muy bien, al pensamiento crítico de la siguiente manera. Entendemos que el pensamiento crítico es un juicio deliberado y autorregulador que deriva en interpretación, análisis, evaluación e inferencia, así como la explicación de lo probatorio, conceptual, metodológico, criterios o consideraciones contextuales sobre las cuales se basa ese juicio. Aquí abajo, en el comentario, como comentario destacado, voy a dejar el enlace a este informe. El que quieras leerlo, se lo recomiendo sobre todo si quieres saber qué es el pensamiento crítico y cómo este grupo de destacados académicos consideran que se puede desarrollar. Una de las partes más interesantes es cuando ellos van hacia las habilidades y las subhabilidades necesarias, porque el pensamiento crítico es el fruto del desarrollo de estas habilidades y sus subhabilidades respectivas. Igual que la vez anterior, voy a utilizar el fondo original en inglés y voy a hacer una traducción pues un poco contextualizada, no literal, para que se entienda mejor lo que están hablando, sobre todo porque el documento es muchísimo más largo que estas pantallas que les estoy presentando. Vuelvo y repito, si quieres ver el documento original, está en los comentarios destacados con un enlace específico, está en inglés, no está en español. Lista consensuada de habilidades cognitivas y sus subhabilidades para el desarrollo o para el pensamiento crítico. Y estas parten de interpretación de la información o datos, es decir, la categorización de la información, que se puede traducir como qué es, la decodificación de los resultados, que puede entenderse como qué significa, y el descubrir el propósito. ¿Qué quiere decir? Es el qué es y el qué significa, pero contextualizado a la información que se está recibiendo. La segunda habilidad cognitiva del pensamiento crítico es el análisis. Eso implica la separación de ideas, la identificación de argumentos, la comprensión de esto y sus relaciones. El tercero es la evaluación, es decir, la evaluación de lo propuesto, del argumento per se. No es solamente la identificación, sino la evaluación de lo bien logrado, lo no logrado, lo adecuado, lo que los argumentos sustentan, etc. Esta es la inferencia, es decir, observar los vínculos entre la evidencia o las premisas y las conclusiones entre lo que se afirma y lo que se está colocando como base de esa afirmación y si las conclusiones son las más adecuadas o puede haber otras conclusiones derivadas precisamente de esas evidencias o la existencia de alternativas posibles. El quinto es la explicación, es decir, como habilidad cognitiva del pensamiento crítico se requiere que esta explicación incluya unas subhabilidades como la utilificación de resultados y la presentación de los propios argumentos. Y lo último, y creo que esto es lo realmente significativo, lo más importante del pensamiento crítico para que el pensamiento crítico per se expanda, es la autorregulación, es decir, una autoexaminación y una autocorrección. En caso contrario, es imposible que el pensamiento crítico, no importa los métodos que sigas, se sostenga. Esta habilidad y sus habilidades son geniales, sin embargo, se salta una condición necesaria dentro del pensamiento crítico porque estas habilidades terminan creando filtros. Yo creo que en el pensamiento crítico hay tres filtros dentro de estas facultades que se aplican metódicamente. Es decir, el pensamiento crítico es un método, es una metodología para el pensamiento, para que el pensamiento dé más trigo que paja. Eso es a lo que se refiere. Mi visión actualizada de estas habilidades y sus habilidades es el análisis, es el paso número uno, pero el análisis para qué? Para la clasificación de esta información, que es como lo manejamos dentro del proceso del pensamiento. El segundo paso es la esquematización lógica. Y aquí quiero decir algo. Si no tienes conocimiento de lógica, aquí por cierto, en este canal le he dedicado varios videos a la lógica, por aquí están o por aquí, sobre los principios lógicos y sobre el saber pensar, que son métodos específicos para aprender sobre lógica, sobre lógica proposicional, sobre lógica muy básica de nivel uno, de nivel cero, etc. Pero si tú haces un esquema lógico, es decir, las premisas, las inferencias y las conclusiones, te vas a hacer mucho más fácil entender y separar lo que el sujeto o lo que la información te está diciendo. Por supuesto, el tercer elemento son las bases extraargumentales. Por ejemplo, si yo voy a utilizar una fuente, mira, aquí hay un testigo, mira, aquí hay un experto opinando de esto, mira, aquí hay una prueba X, Z o Y, mira, etc., etc. Entonces está fuera del argumento, porque no es el argumento principal, sino que es el sostén o uno de los sostenes del argumento. Así que efectivamente debo ir a ello y entenderlo como elemento extraargumental. Eso es simplemente un refuerzo del argumento, una prueba del argumento, no el argumento per se. El cuarto es la comprensión holística. Una vez que hice el análisis, la separación, la escamitización lógica y que vi las bases extraargumentales o probatorias en las cuales se fundan esos argumentos, entonces obviamente tengo que volverlo a juntar. ¿Para qué lo voy a juntar? Esto se llama, por supuesto, la comprensión holística. Es decir, como la conversación o el conocimiento fue un todo integrado, hay que ver que si ese todo integrado tiene una relevancia o un significado. Por ejemplo, si no es más que una respuesta irónica o sarcástica hacia algo y no hay que tomárselo muy en serio, o si por el contrario es un error, o si por el contrario es una información útil y voy a crear los nodos para tenerla guardada y utilizarla en un futuro. El quinto es, creo que uno de los elementos más importantes, la aplicación del segundo filtro. Porque el primero, con el tiempo, tú vas desarrollando un filtro primero que te va a permitir separar la información útil de la inútil. Ejemplo típico, hay canales que normalmente uno ve que no son buenos, no tienen fuentes argumentales, hay extraargumentales sólidas, o que tienen un análisis muy oscuro, o que tienen incoherencia entre los argumentos y su conclusión, es decir, no se siguen entre ellos. Entonces tú los vas descartando y dices, no, 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 no. Y efectivamente los que te terminan suscribiendo y los escuchas, por cierto, aquí quiero agradecer a todos los que se han suscrito y todos los que escuchan, igual que a mis Patreons, también quiero agradecer a los que van de seguidas. Humberto Ohm, David Garay, Carlos Fragoso, Eva García Franco, JAJL, Patricio Dorantes, Javier Aguirre, Paco Medialdea, José Flores, Rocío Cori, Marcos, Joaquín López, Alfonso, Leonel Virrojas, Asturias, Jaime García, Marvín Jarkín, Salvor Gomi, Asteric, Alfonso Yornet, Dondo, Mario González, Néstor McNaught, Pedro SM, Thomas Dale, Johan Jiménez y Cris. Muchísimas gracias por el apoyo a este canal. El otro sería en la aplicación de este segundo filtro y la suscripción a los canales es una especie de filtro, porque aquel al que no te suscribe o te desuscribe, dice no me interesa lo que voy a decir, porque creo que o no es relevante para mí o es paja y no es trigo. Voy a buscar el trigo. Y por supuesto, luego de esta aplicación del segundo filtro, vendría el sexto paso, que no es más que la aplicación de lo comprendido. Esto es creándose un argumento a través o usándose ese elemento, guardando la memoria o aplicándolo en una conducta específica. Esos son los elementos de resultado de este pensamiento. Y por supuesto, para que sea crítico, tú tienes que ir cambiando la criba. Es decir, tienes que revisar tus propios pensamientos, aunque pase el tiempo, o mejor dicho, mientras más pase el tiempo, más tienes que analizarte a ti mismo. Así que tienes que analizarte tus propios resultados, aplicarte tus propios filtros para que tú mismo puedas separar de tu pensamiento, los pensamientos que nosotros hacemos, los pensamientos que valen la pena conservar y aquellos que son paja. Aquello que es trigo o es oro y aquello que es polvo o que no sirve. O que ha quedado desactualizado, porque así son las cosas y la información. Pero aplicando este método rigurosamente, colocando estos filtros, el prefiltro y el segundo filtro, e incluso el tercer filtro, que analiza lo que nosotros mismos estamos diciendo o hemos concluido, pues se termina llegando a un ahogo. Los filtros terminan filtrando todo o uno termina por escuchar solo un grupo. Eso es lo que se llama la cámara de resonancia. Así que siempre es importante desarrollar otras virtudes. Y aquí el consenso de expertos me dice o aspira a crear las siguientes virtudes. El pensador crítico ideal es habitualmente inquisitivo, bien informado, confiado en la razón, de mente abierta, flexible, imparcial en evaluación, honesto para enfrentar sesgos personales, prudente para emitir juicios, dispuesto a reconsiderar, claro sobre los problemas, ordenado en asuntos complejos, diligente en la búsqueda relevante de información, razonable en la selección de criterios, enfocado en la hidragación y persistente en la búsqueda de resultados que sean tan precisos como el sujeto y la circunstancia y la indagación permitan. Por lo tanto, educar a buenos pensadores críticos significa trabajar hacia este ideal. Bueno, en fin, estas virtudes o estas conductas no tienen que ver directamente con el pensamiento crítico. El que seas de repente lo más objetivo posible o que seas lo más racional posible o lo menos impulsivo posible no te hace un pensador crítico. El que estés abierto a escuchar a otros no te hace un pensador crítico, pero te mejora el procesamiento crítico porque, por ejemplo, puede acceder información que de otra manera no hubiera accedido. Simplemente lo que tienes que seguir filtrando y mejorando paulatinamente tus propios filtros. Es decir, no son estáticos. A eso se refiere. Bueno, dicho esto, espero que te sea útil este video y nos veremos muy pronto. Así que antes de irte, te invito a suscribirte a mi canal, a mi canal secundario, a mis dos canales secundarios, El Picalibro 2 y Capitán Cultura, al igual que mis redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Si te ha gustado el video, por favor, dale me gusta, coméntalo. A YouTube le gustan mucho los videos que los comentan, los recomiendan más que a los que no se comenta, aunque le den me gusta solamente. Compártelo. Si crees que es útil, por favor, hácelo llegar a otras personas. Si te ha gustado lo que estoy haciendo, por favor, ya YouTube a esta altura de estarte colocando dos videos adicionales por acá para que por favor le des por allá. y bueno, los vaya admirando. Dicho esto, ahora sí me despido. Sa pereaude y hasta luego.